Bueno, Cylon, 25, Vítel extiende la luz en la subida de la pirámide, es escrabajo mi amigo, pues si eres escrabajo no anda abuela, ahora ya nunca más apagará la llama de la luz eterna, proclama y extiende el poder de la luz más allá del cosmos conocido, ahora tú eres el conquistador, 7 Cylon en the way of the gorgojos, 19 gorgojos se han arrastrado las masas a la profecía, un sube de viento recorre alrededor, es tu espíritu que no se llama la victoria sin fin. 14th, Cylon of the fourth sector or insect month of the revolution, 7th, Cylon of the second insect week or the questioning, Vítel of the perfection, fourth insect year or area, este mosquito 18, el mosquito será oscultador del espíritu de la profecía, tú pusés todos los códigos, recuerda a quién es en realidad y hazlo recordar a los demás. Cylon 25, Cylon 218, Cylon 36, La ciudad a la capacidad infinita, Epsilon 418, 198, 856, 170, C30, 176, 303, 396, 396, 296, C196, energyome 1, 500, 946, 35, 296, 99, 1, 2, 1, 2, 2, 1, B davon, En el HOMESPAI 450283905890997363BC208C221C221283, 207191C203, termite aquí en 25 por 13, 2678, 100, 6acentes, QK, Lucianaga, Lucianaga, Spade, termite, termite. Campo de Forza, 100, 1, Epsilon, 12, 870, 2, 578, Fondo de Tiempo, 201, 322, 23, 49, 284, 3, 6, 4, 9, 9, 7, 3, 0, 4, 1, 11, Amarillo, Anillo, Arcoíris, 1, 9, Manadio, Soy el Tiempo del Espíritu, La Vida Resona en Mí, Cienos Obitales, Abeja, Abeja, Mariposa, Butterfly, Estina, Abeja, Sincronico, Patanjali, Patanjali, Sincronico, Entra, Terrestre, La Ciudad, Abajo, Bucamajo, Tegucigalpa, Honduras. Mamut 87, 1, 33, 2, Dx, Aportón, 3, 325, Aportón, Aterra, Semia, Dorada, La Ciudad, Reminiscencia, Del Rescate, Open, 34346, 7, 9, 8, 0, 6, 9, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 4, 6. Canal de Subducción, Epsilon, Campo de Forza, Cino, Narsio, 202, Insect, Neutronix, 5, Texture Technologies, Insect, Quinsensis, Telectron, Depacado, Botán, Señor Buda, 45, O, Gente, del Amanecer, no duden, el día señalado ha llegado. Día 20, Diabo, Level 27, Sueños Dimensionales, Conectores. Alien Races, razas aliens, una raza que mantiene esporádicos contactos con tres gobiernos de la Tierra, pero no los más poderosos, no Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Considerados por tener una naturaleza violenta por otras razas aliens, han visitado la Tierra durante 3.000 años, se les llama los Onologiums, porque vienen de la constatación Onologium, y están conocidos por tener a los Megopianos como sus aliados, que son también extremadamente violentos. La última vez que se les vio el avistamiento fue cerca de Houston, en Estados Unidos, el 1 de febrero del 2003. 115, 1198, 1116, La ciudad de la osadía de los cuentos de hadas de Epsilon, 44, 105, 420, 569, 226, C49, CESP, 17, 289, C29, NEJOM, 143, 48907, NEJOM, SP4, 3, 4, 6, 7, 2, 1, C, 189, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 2, 8, 3, 188, NOS, 139, 0, 3, 4, 6, 4, 6, 9, 9, 1, 9, 14, Esta es la ciudad de la 9. En cuanto a Bajo la Mancha, España, vamos, 64.326, donde aquí se aporta un 7.325 por toda la semilla dorada. La ciudad de Reminsencia, rescativo, 7.34346, 7.98069. 4.534346, canal de Sotucinex, en un campo de fuerza, 1001, Arsino, 182, insecto, notronix, 5. Textur, Tecnologins, el Telectrono de Pakal, 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 Serpiente, 5. Mi cuenta de los días es perfecta. 25, escuche, mi conocimiento es este. Mi cuenta de días es perfecta, mi conocimiento del cubo de la ley es insuperable, 12 es el número del templo, pero 13 es el número de Dios, 12 es 144, es el número de la perfección, es el número del cubo de la ley, Telectrono de la Divina Palabra no pronunciada hasta hoy. Otro calendario, 45 cartas más un Joker, insecto, GG. Primer día, nada es el transporte, insecto. Y bueno, hoy es un día muy especial, bueno, lamentar y una vez más y solidaridad con todas las víctimas del atentado de Estambul, del aeropuerto de Estambul. Otra vez la violencia ciega y asesina, ciega las vidas de seres humanos en nuestro mundo, inocentes, y eso pues es muy triste para todos nosotros. También comentar un poco el tema del fracaso, el fiasco, el batacazo y el absoluto fin de Podemos en España, algo que jamás se habría previsto en ninguna encuesta, previsión oráculo, etc. Ahora me gustaría ver a todos aquellos que apoyaron a muerte a Pablo Iglesias, y ahora me gustaría ver a Pablo Iglesias, ver cómo pone a disposición de su propio partido su cartera o su subsecretariado, o ser ningún tipo de cargo oficial, oficial porque, muchacho, te lo has ganado, te has ganado que no consigas absolutamente nada en este país, en España, no consigas nada porque has sido un absoluto capullo, capullo en el sentido de alguien egoísta, alguien que se ha pensado solo en sí mismo, en su propio afán de conseguir ser líder de un país, de conseguir ser presidente, es lo único que tienes en la mente, y para eso eres capaz de cualquier cosa. Bueno, es normal también, España está en ese momento ahora, tú eres hijo de esa España, digamos, pero bueno, tú eres un capullo, tú eres hijo de papá, niño de papá, naciste en la generación de Aznar, eres un absoluto producto, subgénero, subproducto, de este señor Aznar, y como tal, pues has seguido muy bien las reglas, las agendas específicas de la época Aznar, y tu mayor enemigo es, y ha sido, el Partido Socialista, así que jódete, Pablo Iglesias, porque no has podido destruir al Partido Socialista, hay algo que tienes que aprender, y tendrás que aprender, me parece a mí, para el resto de tu vida, después de esto, y es que hay una cosa que en España costó mucho de aprender, y fue la moderación política. Yo no sé si tú en tu universidad, o en tu cátedra, si tienes cátedra, o lo que sea, me da igual, en la cual te refugias como perra que eres, en los momentos de dificultad, me imagino, pero me imagino que tendrás muy difícil las cosas a partir de ahora, porque el Partido Socialista tiene la carrera política más orgullosa de este país, con más dignidad, más honrosamente, y con más logros, de los que tú ni siquiera has tenido noticia. Desde que lo fundó, aquel cuyo nombre se parece al tuyo, porque tú no eres Pablo Iglesias, tú eres Pablo Manuel Iglesias, diferente, muy diferente, pues él inició un camino muy nuevo, diferente, del que había ocurrido en la historia de España, y a un truncado por la guerra civil, pues luego con el advenimiento de nuevo de la democracia, pues se intentó más o menos volver a esa, a esa dinámica de, del Partido Socialista que había tenido ya, desde años antes. Tú, siguiendo muy bien los preceptos de la derecha, de la derecha más recalcitrante y ciquil, y de raza, como tú dices, y de casta, como tú dices, de España, pues has decidido acabar, o decidiste acabar, con aquello precisamente que más logros y más moderación y más ilustración ha traído a España, un país, como digo, muy oscuro y con reglas y códigos internos también excesivamente propios. Entonces, el Partido Socialista abrió España a Europa, al mundo, permitió relaciones internacionales impensables antes de la llegada de Felipe González, y no es que Felipe González tenga las manos manchadas de cal, muchachos, a ver si aprendes un poco de historia, porque fue Aznar el que tiene las manos manchadas de sangre por el tema del atentado de Al-Qaeda del 2004, supuesto atentado de Al-Qaeda del 2004, claro, del cual tú te has beneficiado en gran medida, porque se supone que salió un SMS desde tu universidad ese día y del cual se generó el movimiento 15M, pero claro, como todo eso es mentira, tú nunca has tenido nada que ver con el 15M, porque el 15M no nació en los cerebros de un despacho de la Universidad de Madrid, nació en los cerebros de muchas personas al mismo tiempo, es un efecto, yo no sé si lo conocerás, el de la estigmergia, aprendes sobre ello y date cuenta de que ni siquiera nació en Madrid, que es una cuestión que surgió en mentes muy despiertas de España, hartas del sistema, no exactamente de los socialistas, precisamente, sino de personas y de familias como la tuya, me imagino, no sé tampoco si tu familia tiene la culpa de lo que has hecho, pero me imagino que no, pero toda esa herencia, digamos, cultural que se arrastra, todavía hay esa ignorancia política tan grande. En tercer lugar, no has logrado tu objetivo de destruir al Partido Socialista, por supuesto, y lo con lo cual has intentado, aunque dices que no lo sabías, pero has reforzado las posiciones del Partido Popular en España y de la derecha que nunca había tenido ese apoyo implícito. ¿Por qué? Porque tú te has aliado, fíjate que casualidad además, además, con el Partido Comunista en el último mitin de la campaña electoral esta, con el Partido Comunista de España, que fueron aquellos que cegaron la vida de los militantes del POUM, habla con tus amigos catalanes que te hablen de eso y si no te miras la película de Ken Loach, Tierra y Libertad. En plan estalinista, mataron a todos los del POUM y, bueno, el gran enemigo, o si quieres te hablo, de León Trillas, pregúntale a tus amigos del Partido Comunista de España quién era León Trillas y por qué Santiago Carrillo asesinó a León Trillas, que era socialista. Nada más, simplemente eso, que antes de meterte en política y en camisas de once varas, pues te informes un poco antes de las cosas de la propia historia de tu país, no te inventes fábulas. Yo me puedo inventar mis cuentos de hadas con mis libros porque a eso me dedico, aunque dentro de esa información siempre existen otras líneas de texto para personas que lo merecen. Me imagino que tú no es el caso. No es algo personal contra ti, simplemente, Pablo Iglesias, vete. Vete, vete ya, Pablo Iglesias, vuelve a tu cátedra donde tú quieras estar, desaparece, porque no es tu lugar ni tu espacio. la culpa de todo la tienes tú. No la tiene ni siquiera tu partido, que hay personas muy competentes, pero es un absoluto desastre lo que has hecho. O sea, todo lo que has hecho, todo lo que has copiado, el tipo de organización que has usado, la estrategia que has usado, el meterte con Pedro Sánchez hablando de Felipe González, de las manos manchadas de Cal, por lo de los del GAL en el Parlamento, cuando no debías hacer eso y debías aliarte con los socialistas para lograr un frente común frente a la derecha. No lo hiciste. Solo tú estabas en contra de eso. Y parece ser que por tus bizarras ideas y tus ideas obstusas y tus ideas que ni siquiera tú mismo sabes, pues has cagado y has hecho que todo un país haya tenido que esperar seis meses solo por ti. ¿Vale? Por tu ego. Entonces, yo creo que es el fin de tu carrera política. Simplemente acéptalo. Define tus pasos a partir de ahora para huir lo más discretamente posible. Pero ponle fin a esto de una manera digna. ¿Vale? Señor Pablo Iglesias es lo único que te estamos pidiendo. Porque incluso tu amigo Arrejón pues tiene ciertos visos, cierta lógica en lo que hace. O incluso un monedero, incluso. Pero tú, tú eres un fantoche y un payaso y un papanatas y un fantasma. Entonces, no son momentos de personas como tú, son momentos de personas válidas, de personas fiables y de personas que funcionan. ¿Vale? Eficientes. Así que, pues nada, eso es lo que yo tenía que decir hoy. Sobre todo, gracias a todos y a todas por escucharnos, por todo el cariño de Pablo, pero lárgate, Pablo. Por favor, es el fin, es tu fin, acéptalo como tal, la has cagado, ya nunca más, nunca más vas a poder levantarte de esto, nunca más. Y ni lo intentes porque yo siempre voy a estar ahí y no es como algo personal, tengo ya varios frentes por delante, me imagino que no hará falta hacer nada, que la propia dinámica de las cosas hará que tú desaparezcas, pero ponle un fin digno, ¿vale? Por favor. Y eso. Así que gracias a todos y a todas por escucharnos, la resistencia no tiene una resistencia, son dos mil dieciséis, a por ellos.